El cielo se ha puesto gris Y el viento sopla sabroso En estos días lluviosos Todos se ríen de mí Porque me gusta salir A chapotear con los pozos Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea Chapoteando Hay un perfume muy fino Para empapar el pañuelo Es el reflejo del cielo En un pozo cristalino Donde pueda ser feliz Vivir así es lo que quiero Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea El cielo se ha puesto gris Sopla sabroso Chapotea, chapotea A mí me gusta salir Y chapotear con los pozos Chapotea, chapotea Chapoteando por el agua voy Chapotea, chapotea Y chapotea conmigo, chapotea Chapotea, chapotea Venga a mojarte conmigo Pa' que vea Chapotea, chapotea Aguacero de mayo que va a caer Aguacero de mayo que va a caer Agua sabrosa, cristalina Agua clara Para bañarme en el pozo de la vecina Agua clara Agua pa' beber Agua pa' beber Agua clara Dame mi vida Agua pa' beber Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea Así me paso la vida gozando Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea Yo me la paso chapoteando Chapoteando Ay que rica está la lluvia Vámonos a chapotear Chapoteando Vámonos para la rumba Vamos a chapotear Tienes que irán a mí Tienes que irán a mí Encontrarse a mí Vámonos para la rumba